Arrancó en Querétaro en el campestre, la Querétaro Junior Cup 2023 torneo ITF avalado por el Inderek y la Academia de Tenis Florida se inició con la etapa de precalificación en singles y los finalistas ganarán un Will Car para participar en el cuadro principal. El fin de semana será la segunda etapa en singles con los mejores ocho jugadores. Finalmente, del 6 al 11 de febrero se llevar a cabo el evento principal para definir a los campeones en singles y en dobles. ¡Deportes RTQ!